¡Fuerte abrazo amigos de Tuzos TV! Hoy desde la cancha del Estadio Miguel Hidalgo, donde los Tuzos tuvieron su tercera sesión, previo a enfrentar en la jornada 8 a los Gallos Blancos del Querétaro, recordando que será el partido a las 5 de la tarde, 17 horas, tiempo del Centro de México el próximo sábado, para que tome sus precauciones y llegue a este tiempo a este recinto. Hoy platicamos con el encargado de la preparación física del equipo, el profesor Gonzalo Álvarez, quien da un balance de lo que ha sido el torneo para los Tuzos en este sentido. Habla del tema de los seleccionados nacionales, de cómo se han adaptado los futbolistas que vienen saliendo de una lesión, y muchos temas más. Escuchemos. El equipo lo notamos muy bien, están en ascenso diría yo, porque todos han tenido minutos de competencia por liga, por copa, entonces está muy bien el equipo. Ya se integraron, ya están entrenando a la par de plantel, y bueno, se manejan en conjunto con la parte de sanidad, en la medida que ellos vayan asimilando las cargas, se les va dando, digamos, pista para que sigan mejorando. Rubén ya está también prácticamente, ya está entrenando fuerte y se está integrando con el equipo de a poco, así que es otro jugador con el que contamos, así que hoy por hoy tenemos el 100% de la disponibilidad del plantel. Nosotros estamos en una comunicación con la selección, tratando también de las cargas de trabajo que manejan, para, bueno, al momento que ellos llegan, saber si tenemos que hacer algún ajuste, pero bueno, están en selección, la exigencia también es alta, así que no hay preocupación desde ese lado, y ellos están obviamente motivados porque están participando del seleccionado. Bueno, está bien, estamos dentro de lo planificado, el equipo está anímicamente muy bien, tenemos la suerte de venir a este último triunfo, jugando de buena manera, así que bueno, estamos conformes en todas las líneas con el trabajo que se viene haciendo, y bueno, en cómo los jugadores van asimilando todo eso. Así la preparación física del Pachuca, después de haber cumplido ya el primer tercio del torneo, y listos para lo que viene en el clausura 2020. Nuestro siguiente rival serán los Gallos Blancos del Querétaro, aquí en la cancha del Hidalgo. Buen momento para recordar al Rey Midas del fútbol mexicano, al profesor Víctor Manuel Bucetich, quien consiguió el título del 2003 en la apertura con los Tuzos del Pachuca. Cómo olvidar aquella final contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, la segunda que se le ganaba en torneo de liga. La ida fue celebrada aquí en el estadio Miguel Hidalgo, 3-1 el marcador, golazo del Bofo Bautista. La vuelta en el Volcán el 20 de diciembre y se cumplió la hazaña para el tercer título del Pachuca, bajo la dirección técnica del profesor Víctor Manuel Bucetich, nuestro siguiente rival, hoy entrenador de los Gallos Blancos del Querétaro. Así que nos espera, buen partido el próximo sábado, aquí en la cancha del Hidalgo. Jornada 8 del Clausura 2020, para que usted venga y disfrute de un buen partido de fútbol. Este es el reporte, amigos de Tuzos TV, en la cámara Gabriel Ramírez y Daniel Garnica. Muchas gracias. Adiós.